Aquí continuamos con mucho más de este programa y tal como te dije, ella va a estar hoy aquí con nosotros durante más de 20 años fue la voz de la radio aquí en la ciudad de Rosario y sin embargo en todo ese tiempo no dejó de estar cerca de la gente. Hoy también le toca estarlo, solo que desde otro lugar en el Consejo Municipal de Rosario, ella es concejala electa, está aquí con nosotros, la recibimos previamente durante la campaña y ahora está aquí luego de este excelente resultado. Está Fernanda Rey con nosotros. Hola Lu. Muy bienvenida, gracias por estar acá. No, por favor, para mí un gusto, un placer, un lujo que me tengan en cuenta, que me den este espacio y puedo decir ya que me siento como en casa porque fue uno de los primeros lugares a los cuales me... Me convocaron para charlar, cuáles eran... Bueno, este paso de la radio a la política y me hicieron sentir muy bien. No sé si recordás que te dije que me puedo olvidar algún nombre o me puedo confundir con alguna cara, pero yo nunca me olvido de cómo me hicieron sentir y acá me siento como en casa. Y nosotros también nos sentimos muy felices de que vos estés acá con nosotros. Ya empezaste, empezaste a trabajar sin asumir porque se asume el 10 de diciembre, asumen los concejales, sin embargo, ya empezaste a escuchar los reclamos de la gente, empezaste a comunicarte con ellos como hiciste a lo largo de todo este tiempo también. Sí, sí, para mí es un honor poder estar a disposición de la gente, que es para lo que me han votado. Y si bien es una realidad que todavía no asumí, estoy en el pleno armado del equipo, las personas que me van a acompañar, que no son muchas, prefiero un equipo que labure mucho y que sea más bien austero. Y también a disposición de las personas, como a través de las redes sociales, que es como prometí en campaña, me invitan al barrio, voy, como es el caso de mañana que vamos a estar visitando Bajo Saladillo, para ya tomar nota del reclamo puntual de las personas, porque creo que un concejal tiene que estar representando a los vecinos y las vecinas y se representa estando, escuchando y después haciendo lo que ellos necesitan, obras en los barrios y proponiendo todo ese tipo de cosas. Así es. ¿Cuál es el mayor desafío que sentís que te plantea ocupar una banca o un lugar de decisión importantísimo en la ciudad? El desafío es enorme, porque vos imaginate que yo ya tengo casi 50 años, pasé 20 años y medio en la radio. El primero es aprender y para eso el viernes me fui de la radio, que fue para mí es un antes y un después. Vamos a hablar sobre eso. Sí, vamos a hablar y espero no llorar, porque todavía me duele el corazón. Primero aprender y después tratar de cumplir con la mayor cantidad de vecinos y vecinas y todo lo que necesiten. Ese para mí es el desafío, no cambiar lo que soy. Todos sabés que me piden que la política no cambie lo que sos. Soy una mina común. Así es. Soy uno más de las personas que están allí del otro lado. Entonces ese va a ser también uno de los desafíos. Que la política no te cambie, por favor. Todo el tiempo me piden eso. Ahí va, que de hecho hay mucha gente que el poder un poco que los vuelve locos. A algunos los marea, a otros los vuelve locos, pero otros logran, como también te va a pasar a vos, mantener en sí su esencia. Porque como te digo, a lo largo de todos estos años estuviste acercándote a merenderos, a muchos barrios, dialogando con diferentes personas y trabajando en pos de transformar de alguna forma la vida al otro. Sí, estoy acostumbrada a gestionar, estoy acostumbrada a escuchar. Además de que me escuchan en la radio, estoy acostumbrada a eso. Vengo de ahí, vengo de ese activismo social, solidario, esa militancia, que es muy hermoso, por cierto, porque uno ve que puede ayudar y puede ser útil y eso es muy lindo. Es edificante también para el otro saber que tiene una necesidad y a lo mejor uno colaboró en mejorarlo, o que el pibe vaya a la escuela con buenas zapatillas. Sí, sí, estoy acostumbrada a eso. Y ahora desde otro lugar, de mucha más responsabilidad. Por eso me fui de la radio, estoy leyendo sobre los temas más importantes que se tratan en el Consejo, algunos con los cuales estoy de acuerdo, otros con los cuales no estoy de acuerdo. Y fundamentalmente bastante exigida con respecto a esto de visitar, de estar presente allí donde me llaman y de volver, como dije en campaña. Porque a veces pienso esto, ¿no? ¿Cómo podía ser para que me crean los descreídos? Que yo no estaba solamente en campaña y esos abrazos que estamos viendo con gente con la cual hablé. Y lo único que a mí me podía ayudar era primero ingresar y también el tiempo. Ahí va. El tiempo me iba a dar la razón, no les iba a demostrar a los vecinos que yo no estaba ahí de paso. Y estoy volviendo a los barrios que visité, a los clubes que visité, ahora ya como concejala, y tomando nota, como te decía antes, de todo lo que hay para hacer, que es un montón. Así es, es un montón y mucho más con el momento que está atravesando la ciudad de Rosario, que no es nada simple. Ahora, hablando de otra mirada y desde otro lugar. Estuviste más de 20 años haciendo radio. Yo todavía me acuerdo cuando tenía 6 años, iba en el auto con mi papá y escuchaba la voz de María Fernanda Rey. Tan vieja soy. No, yo tenía 6 años hace unos 12 años, tampoco tanto. Sin embargo, recuerdo, recuerdo, o sea, voy ahora desde otro lugar. Lo que nos apasiona tanto esta profesión como quienes nos están viendo en sus casas o en cualquier lugar que hacen un trabajo hace mucho tiempo y de repente tener que dejarlo en pos de algo mejor. ¿Cómo estás atravesando este trance también? Con tristeza, es la verdad. Con dolor, con nostalgia también. El último día que fue el viernes pasado, lloré muchísimo, lloré los días previos. Estoy haciendo como un proceso de duelo, si se quiere. Ahí crecieron mis hijos, me enamoré, me separé, se me murieron familiares, amigos. Me pasó 20 años en la vida de una persona que tenés tantas cosas que pasan. A veces en una semana te pasa de todo, imagínate en 20 años. Así que sí, lo vivo muy movilizada y también entusiasmada porque dejo algo para poder empezar a desempeñarme en esto que es todo nuevo y que a mis casi 50 años tengo que ponerme a estudiar, a leer. Es como lanzarse al vacío, pero sabiendo que voy a poder ayudar. Pero sí, dejar la radio me costó muchísimo. Lo que no voy a dejar, tal como te conté cuando estaba en campaña, es mi estudio de grabación. Voy a seguir vinculada al ámbito privado, que es mi proyecto, mi emprendimiento y lo voy a seguir atendiendo. ¿Sola desde cero? Desde cero, sí. Hoy tengo más de 100 radios en todo el país y lo voy a poder hacer en los pequeños ratitos libres que la política me deje. Pero sí, eso lo voy a mantener. ¿Por qué quiero seguir vinculada a la radio? Porque la radio es mi vida. Y mucha gente me dice, bueno, no digas que en cuatro años vas a volver a la radio. ¿Por qué no sabés cómo esto puede ser el puntapié de una carrera política? Hoy pienso que en cuatro años voy a volver a la radio. A lo mejor no, a lo mejor se abran otros caminos, otras puertas. Pero primero quiero transitar estos cuatro años que tengo por delante. Fundamentalmente vos hablabas de qué desafío. Ser útil. Yo quiero ser de utilidad. Y cada trabajo que haga, que le cambie la vida a las personas, que les mejore. Porque creo que para eso tienen que estar los concejales y concejalas de la ciudad. Por supuesto, para transformarle la vida a la gente y mucha gente que lo necesita un montón. Yo igual, aún así, pienso, como sos una mujer proactiva y como tus pasiones están ahí a flor de piel, durante tu periodo, tu mandato como concejala, algo de radio, aunque sea una hora por semana para despuntar el vicio, aunque sea para mí, ¿qué vas a hacer? ¿De radio? De radio. Mira, de la radio me fui, pero no renuncié. Que mucha gente me dice, ¿cómo vas a renunciar? No, no renuncié. Pedí licencia sin goce de sueldo. ¿Quién te dice que de aquí a un año, dos años, encuentre, a lo mejor, un ratito, un sábado? Pero para despuntar el vicio de la radio, tengo mi estudio de grabación, que eso ya está cubierto. Yo soy muy feliz en la radio. Entonces, bueno, lo voy a extrañar y a lo mejor, si los tiempos me dan, podría hacer algo un sábado o un domingo. Pero por ahora, ahora no puedo. Por eso también hice un paso al costado para poder meterme más de lleno en este nuevo rol. Y también porque estás muy exigida, estás escuchando muchos reclamos y eso es lo que también nos interesa saber. De toda la gente que está escribiendo con el teléfono estallado, de toda la gente con la que estás dialogando cara a cara. Y lo estás haciendo vos sola, no estás mandando asistente de la asesora que lea los mensajes y ponga un pulgar. Lo estás haciendo vos misma, cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que la gente está necesitando? De todo, de todo. Lo que está al alcance de un concejal, por ejemplo, en Empalme Graneros, tengo el... Si Dios quiere, la semana que viene ya voy a poder reunirme. O la próxima, la otra. El tema de las calles, de la señalización, que sean de mano única y no doble mano porque eso genera muchos inconvenientes. Semáforos que piden en esquinas, que ya tengo todo anotadito, que hay muchos accidentes habitualmente en el centro. Y después en los barrios, containers, la poda, la escamonda, baches que hay históricos. Así que bueno, en eso estamos trabajando y por supuesto esto es medio también a demanda porque en estas reuniones surgen las inquietudes de los vecinos. Nosotros tomamos nota o yo tomo nota y a partir del 10 de diciembre esos serán proyectos que voy a presentar como para, ya te digo, mejorarle la vida a las personas. A los que confiaron en mí y a los que no también. Porque somos todos vecinos, todos ciudadanos, todos rosarinos y rosarinas y en todo lo que esté a mi alcance, mi parte yo la voy a hacer. Porque todo el mundo me dice, bueno, vas a presentar un proyecto y después no te lo aprueban, ¿qué vas a hacer? Bueno, mi parte la voy a hacer y después tendré que pelear un poquito como para que me den bola, ¿no? Así es, hay mucho que debatir, hay mucho que dialogar y por supuesto, además de proyectos concretos, seguramente estarás pensando, no sé, tal vez creo, no sé, en distinciones para dar o cosas así. De ninguna manera. ¿Ah, no? No, no, de ninguna manera. Claro, yo siempre veo muchas veces que el consejo declara tal cosa de interés o distinciones por acá. Por ejemplo, de interés me llaman para hablar de diversos temas. Me presentaron algo que me pareció muy interesante, que está vinculado al trabajo, a la industria, a la educación y la responsabilidad social empresaria. Eso me parece que sí tiene que ser declarado de interés. Ahora, visitante distinguido, no sé, elegante, pues no quiero caer en poner nombres, ¿no? Claro. Me parece que, yo te pregunto a vos, ¿en qué le mejora la vida a un rosarino o a una rosarina declarar ciudadano distinguido, visitante, ilustre, a, no sé, un actor de Buenos Aires? Entonces, ¿en qué le modifica la vida? En nada. Y me parece que los concejales también tenemos que estar trabajando en temas importantes. En si un tipo está 40 minutos esperando al colectivo que va a trabajar o va a pasear o lo que sea, en eso tenemos que estar trabajando. Porque aparte, el ciudadano distinguido, la visita ilustre, no sé cómo se llama, lleva horas de hablar en las comisiones de trabajo, debates, recursos también, porque se hace un brinde y se hace, bueno, todo eso sale de dónde. No estoy de acuerdo en eso. Y me parece que tenemos que ser serios, como digo yo siempre, seamos buenos, como diciendo, pongámonos las pilas, y laburemos para mejorarle para bien la vida a las personas. Y eso no le modifica la vida a nadie. Así es. Por el posiblemente los fanáticos te pongan un like en la publicación y tal vez puedas poner algún voto en la urna si se acerca un periodo electoral. Pero en concreto, como vos decís, no genera una transformación de base. No, no, no genera ninguna transformación, no le modifica la vida a nadie. Y sí, por ejemplo, alguna personalidad destacada, un deportista, Messi, está bien, incluso genera turismo eso, ingresos. Pero después, si se ponen una manita en el corazón, muchachos, ustedes saben que no. No, seamos serios. El visitante viene, se llega el diploma, lo cajonea y se olvidó. Sí, no, es que no le modifica la vida a nadie. Y estamos perdiendo tiempo, están perdiendo tiempo, charlas, horas o minutos, no importa, donde realmente se podrían estar tratando otros temas realmente importantes. Realmente importantes. Y quiero preguntarte algo para terminar, que me parece muy importante para con vos misma. Sí. La Fernanda de hoy. Sí. Que está por asumir como concejala, que ya es concejala electa y que tiene muchas ganas de trabajar en pos de mejorarle la vida a la gente. ¿Qué le diría a la Fernanda que estaba dando sus primeros pasos en la radio, también muy involucrada con lo social? Confía. Eso le diría. Confía. Confía. Porque a veces en la vida sentí que no mucha gente confiaba en mí. Incluso hasta los más cercanos, ¿viste? Y yo me tuve que armar de valor, inventarme el coraje y siempre seguir para adelante. Vengo del pasado, salió todo bastante bien, ¿viste? Siempre pienso eso. Si me voy un ratito, para mí la vida siempre es para adelante. Así es. Pero a veces, inevitablemente, uno mira hacia atrás o veo cómo crié solo a mis hijos y digo, salió todo mucho mejor de lo que yo pensaba. Confía. Y laburá. Así es. Y lo mismo le vas a decir, le podés decir ahora a la Fernanda del futuro. Sí, sí, sí. Ahora a la Fernanda del futuro, le digo, tranquilízate, paso a paso, porque soy muy ansiosa y ya quiero ser la intendenta de los barrios Pará. No asumí todavía. Entonces me lleno, soy muy responsable, soy muy exigente conmigo y a veces tengo que bajarme un poquito como para estar un poco más tranquila. Porque no, desde que me fui de la radio estoy laburando el triple, ¿viste? Dicen, no, te metés en la política para tirarte a... No, no, no. No, no. Lo tomo con muchísima seriedad y responsabilidad. Siempre con buena onda, siempre con... Por supuesto, que es necesaria también. Que es necesaria, pero sí, ahí laburando y... Sí, a la Fernanda del futuro le diría, Pará, anda paso a paso. Es así. Muchas gracias por haber venido. Te agradezco enormemente que estés acá. Saludamos y felicitamos este logro, que es un logro también para mucha gente que lo necesita. Así que, de verdad, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Lucas, a toda la producción que siempre me tienen en cuenta y gracias a las personas que confiaron en mí y, como digo, siempre me buscan en las redes. Acá tienen una persona en quien confiar, una amiga con quien contar y vamos para adelante a laburar juntos por una Rosario más solidaria, una Rosario más vivible. Así es. Y nos vamos con un tema, como siempre pedimos con Euge y Ermoly, alguna canción que te guste, que estés escuchando estos días. Uy, de ella es tan cargosa. Del barro al oro. Es un temazo que un poco también tiene que ver con mi vida. Sí. Muchas gracias. Nos vamos con ese tema. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Con este tema nos vamos a una brevísima pausa.